Atención que la coalición del gobierno de Sánchez se está rompiendo, se está abriendo en canal, en pedazos, como un jarrón chino que cae al suelo. Atención que los resultados de Galicia le ponen contra la espada y la pared a la señora Yolanda Díaz. Hasta tal punto, si ayer hablamos que a Sánchez le estaban dando como ultimátum las elecciones europeas, a la señora Díaz también le están dando como ultimátum las elecciones europeas. Nadie confía en ella como líder del grupo comunista. Nadie ve a Yolanda Díaz más que una señora que han plantado ahí, que le han puesto dos pegotes de maquillaje, una buena ropa y poco más. Vean esta noticia. Izquierda Unida avisa a Díaz de que estudiará abandonar su mar si la coalición pincha en las europeas. Ay, Yolanda, ya falta poco. Ya falta poco. Todos los días. Oyendo estupideces. Y encima que tengamos que pagar. Por eso, mira, dedícate al circo. Compramos la entrada por 5 euros o 6 euros. Nos reímos todos, pero no nos cuesta los 100.000 y todos los trajes que tiene. Bueno, además, Izquierda Unida, que hay que llamarle ya Izquierda Unida porque hace ya años que ha desaparecido. Recordemos que desde que estaba Julio Anguita, de secretario general, a partir de ese momento ya ha sido la de Bacle, Francisco Frutos y todos los sucesivos dirigentes, Garzón incluido, el malogrado ministro de Consumo, Garzón, pues cada vez han ido reventando esa formación. Es una mera, bueno, un mero vestigio dentro de su mar. Y aquí la marquesa Yolanda Díaz, evidentemente, ejerce ese poder totalitario y transversal y horizontal en el sentido de dominar absolutamente a todos los demás. Claro, Izquierda Unida está diciendo, oye, pero vas a poner a Irene Montero de candidato a nivel europeo, pues lógicamente ahí lo que quieren ellos es su trozo del pastel, ni más ni menos. Cuando hay una colisión de esas características de la izquierda, todo el mundo se pelea por esas migajas, por el derecho a un hueso, la basura del amo, en realidad.